Ignacio de Loyola Ignacio de Loyola es un drama histórico basado en las memorias de San Ignacio de Loyola, fundador de la Orden Jesuita, dirigida por Paulo D. y Cati Asanza, y protagonizada por Andrés Muñoz, Javier Godín y Julio Perillán. Se estrenó en julio del 2016 y nos cuenta la historia de un joven soldado obsesionado con las mujeres y las luchas a espada, que tras caer herido en batalla, se ve obligado a renunciar a su carrera militar. Postrado en la cama pasa por un periodo de depresión profunda y para distraerse solicita libros de caballería. Sin embargo, en casa solo tienen libros religiosos y el que más captura su atención es uno que cuenta la vida de los santos. Desde ese momento, lo que pudo ser una desgracia se tornará en un deseo incontenible por convertirse en santo. Vencerá a la incredulidad de los que le rodean y a sí mismo, y se convertirá en San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, la orden que cambiaría la cristiandad para siempre. Esta película nos muestra un personaje poco tratado en el cine y cuya labor al servicio de la iglesia, a través de la creación de la Compañía de Jesús, ha traspasado siglos y continentes gracias a su importante red de escuelas, parroquias y centros sociales, siempre al servicio de la humanidad. En esta película podrás conocer a este hombre en su camino a la santidad y te sentirás retado a vivir un encuentro permanente con Cristo. Ahora sí, te contaremos los detalles de esta historia, pero si la sinopsis que has escuchado capturó tu atención, te recomendamos que te suscribas a este canal y que veas la película en los enlaces que encontrarás abajo, en la descripción de este video. Es una película inspiradora que podrás disfrutar junto a tu familia. Hecha la advertencia, continuamos. Esta historia empieza con un hombre que está sufriendo una muy fuerte tentación demoníaca. En el desarrollo de la película entenderemos quién es este hombre y cómo fue que llegó a ese punto. En 1521 conocemos a Ignacio, un joven y apasionado militar que, perteneciente a una familia de nobles, vive su vida sin pudor ni vergüenza. Su ímpetu por las historias heroicas de batallas del pasado, lo impulsa a anhelar glorias semejantes. Todo el tiempo imagina memorables batallas y en uno de esos sueños de gloria conoce a la princesa Catalina, una bella mujer a la que como soldado de la guardia debe servir con fidelidad y honor. Esa noche la princesa lo nombra a su noble caballero y protector, para defenderla de cualquier ataque. Ignacio de Loyola, a quien de cariño llaman Íñigo, asiste a una reunión donde se está planeando las próximas batallas, en defensa de Castilla, y ante la cobardía de sus generales desea imponer estrategias para ganar la batalla. A la mañana siguiente, ante la proximidad de las fuerzas enemigas, los soldados se confiesan, pues puede ser su último día de vida. Y el joven Íñigo de Loyola, en cumplimiento del voto hecho a la princesa, dirige sus tropas a una batalla que a todas luces está perdida. En esta terrible batalla, debido al ataque de un cañón enemigo, recibe una herida muy profunda en una de sus piernas. Aunque sale con vida, durante su estado de inconsciencia, recuerda el entrenamiento que hizo con su padre cuando le dijo. Recuerda hijo, somos hombres de Loyola, no miramos hacia abajo. Los médicos que atienden a Íñigo, pronostican secuelas muy graves, sin embargo, este sobrevive a todo tratamiento. Su pierna ha sido terriblemente afectada, lo cual lo deja postrado, y en el proceso de recuperar la poca movilidad que le queda, pide libros de guerra que lo inspiren a seguir luchando, incluso en medio de aquella adversidad. Su hermana le trae los únicos libros que tienen en casa, la vida de Cristo y las vidas de los santos, pero este los desprecia. Sin embargo, al no tener nada más que lo pueda distraer, en medio de sus pesadillas y de la humillación de no poder ir a la batalla, como los demás miembros de su familia, decide leer las vidas de los santos. En esas páginas están inmortalizadas las vidas de muchos santos de la iglesia, caballeros del cielo, cuyas manos han forjado grandes obras en nombre del Todopoderoso. Y para su sorpresa, Íñigo queda atrapado en esas historias, maravillado por el coraje y las nobles hazañas de los santos, y entre ellos descubre la vida de San Francisco de Asís, y le intriga saber cómo logró todo lo que hizo, dejar a un lado todas sus riquezas para mendigar los desperdicios de aquellos que alguna vez fueron su servidumbre. Y en su imaginación, San Francisco le responde. Has formulado mal la pregunta, amigo. El cómo no es importante, sino el por qué. Porque eso es lo que mi Señor habría hecho. ¿Qué son todas esas riquezas en comparación de lo que el cielo le ofrece? Y le dice que lo que es grande no es su fe, sino su Dios. Eran pensamientos muy diferentes. No oscurecían el corazón, sino que lo acariciaban con un gozo radiante y sanador. Y una pregunta empezó a rondar su corazón. ¿Podría él hacer lo mismo? ¿Confiar en Dios como ellos lo hicieron? ¿Jurar fidelidad y lealtad al rey más grandioso de todos? Esa noche, Íñigo toma una decisión. Esa noche encuentra su propósito. Su decisión le cae como un balde de agua fría a toda la familia, e intentan persuadirlo de no seguir ese camino. En una fiesta le presentan un poco de los placeres de la vida, de los cuales Íñigo era fiel partícipe. Pero éste no quiere seguir con ello, y en vez de ceder a la seducción de los placeres, decide conversar con su acompañante, y en medio de la conversación termina evangelizándola, y consiguiendo que decida cambiar de vida. Puesto que ya no tiene nada que aprender entre los suyos, decide partir con un nuevo rumbo y una nueva misión. En el antiguo santuario de Nuestra Señora de Montserrat, confiesa todos sus pecados, y hace un juramento de lealtad a la Virgen María y a Dios Nuestro Señor para siempre. Dejando sus prendas de nobleza, se reviste de pobreza, y emerge de la oscuridad hacia un mundo que lo necesita, un guerrero acompañado de ángeles, un caballero del cielo. Así empieza sus días como indigente. Desea vivir como San Francisco y Santo Domingo de Guzmán, sin poseer nada, y mendigando para subsistir. El primer día que lo hizo, se sintió como un farsante, pero mientras transcurre el tiempo, va entendiendo ese camino, va entendiendo la necesidad, hasta que por fin, se hace uno con la pobreza. Sin embargo, con lo poco que recauda, compra alimento para los enfermos, y él se queda con las sobras. Un día, una señora de nombre Inés de Pascual, que es de la nobleza, lo descubre, y decide tenderle la mano, para ayudar de mejor manera a los pobres y enfermos de la ciudad. Un trabajo agotador, pero muy edificante. Por las noches, se aislaba a unas cuevas, para reparar sus culpas y someterse a Dios. Y casi diez meses después, salió de esa cueva como un hombre nuevo, siendo así preparado por Dios para lo que próximamente vendría. Poco a poco, más jóvenes se unen a él para vivir bajo sus principios y evangelizar a otras personas. Los lleva a ejercitar sus espíritus y sus pensamientos para acercar a la gente a Dios. Ejercicios que aprendió en sus largos tiempos de oración y búsqueda de Dios. Ejercicios que ayudan a que la gente pueda oír la voz de Dios. Y como antes fue de la nobleza, sabe muy bien cómo poner por escrito todo lo que aprendió. Por aquellos tiempos, hay muchos que dicen oír la voz de Dios. Se les llama alumbrados o iluminatis. Pero sus supuestas revelaciones, lo que en realidad consiguen es perder a la gente en pensamientos engañosos y falsas reflexiones, lo cual preocupa a la iglesia. Es detenido para ser evaluado por la Santa Inquisición, ya que por esas épocas la terrible reforma dividió a la iglesia y se teme existan nuevos iluminados con supuestas revelaciones divinas que fragmenten nuevamente la unidad de la iglesia. Por sus ejercicios espirituales es llevado a juicio. Numerosos testigos son llamados para corroborar la veracidad de su testimonio de vida y sus enseñanzas. Entre muchos testimonios positivos hay algunos detractores y la Santa Inquisición debe ser prudente y fría para examinar si el espíritu que guía a Ignacio de Loyola es el Espíritu Santo o un espíritu divisor. Ignacio se somete al discernimiento de la iglesia y les dice que como militar que fue en el pasado escribió lo que aprendió en esos largos tiempos de oración y ayuno como ejercicios para preparar a la gente para la guerra que vivimos en estos tiempos contra los espíritus del infierno que quieren llevar a la gente a la perdición. El tribunal se entera de que Íñigo escribió un diario desde muchos años atrás donde cuenta todas sus experiencias día a día y lo solicita inmediatamente para poder evaluar la veracidad de su discernimiento y enseñanzas. Íñigo se resiste a que otros se enteren de las luchas personales que atravesó en su camino de conversión, pero en obediencia a la iglesia finalmente decide entregarlo y someterse al juicio del tribunal. En ese diario se cuenta todas las penitencias que se impuso para borrar las consecuencias de sus pecados, pero también las terribles tentaciones demoníacas a las que fue sometido en ese proceso. Satanás se presenta como una sombra suya y lo acusa de todas sus malas decisiones. Ignacio necesita reconocer cuándo escucha la voz de Dios y cuándo escucha la voz del demonio. En una terrible noche de batalla espiritual logra discernir cómo trabaja el acusador y cómo se presenta como ángel de luz para engañar a los elegidos y llevarlos a perdición. Y reconociéndolo se enfrenta al demonio y lo expulsa de su vida. Luego, exhausto por el enfrentamiento, cae rendido. Despierta en un río de agua viva, reconociéndose libre de las huellas de su pasado y tiene una visión de Jesucristo que se presenta como un niño apacible. Y este le dice que tanto Satanás como él recibían el mismo nombre. A ambos les llamaban el lucero del alba. Pero ahora ya conoce la diferencia. Ahora Ignacio ya reconoce la voz de su señor. Cuando Ignacio se da cuenta, se humilla ante Jesucristo y le dice que cuando crezca, sus pecados lo clavarán en aquella cruz. Jesucristo le dice que sus pecados no tienen ningún poder sobre él, aunque él los permita. luego se acerca a Ignacio y le hace ver el mundo desde sus ojos y ve como cada instante de su vida fue con un propósito llegar a conocerlo a él, su divino rey y salvador. Y Jesús le dice, Recuerda, mi soldado, yo te he amado primero. Ignacio le entrega su vida por completo, y desde aquel entonces decide servirlo con todo su ser. El tribunal inquisidor reconoce que la vida de Ignacio de Loyola es convincente, pero aún tiene dudas de su método. Sin embargo, su sacerdote defensor expone una magnífica defensa ante el tribunal, y el pueblo de Dios se pone en oración por su hermano Íñigo. Finalmente el tribunal reconoce inocente a Ignacio de Loyola de toda acusación de herejía y división, pero le impide enseñar su método. Solo deberá enseñar las verdades básicas del evangelio. Ya en privado, uno de los inquisidores le aconseja terminar sus estudios para poder enseñar su método sin restricciones, ya que no encuentra errores en él. Y puesto que los estudios son costosos, le da una carta de recomendación para que Íñigo sea recibido en una magnífica universidad en París. Y le dice que tal vez en estos tiempos la iglesia necesita la mentalidad de un militar, y que tal vez por ello a la iglesia se le conoce como la iglesia militante. Así Ignacio de Loyola emprende su camino a París y se despide de sus amigos con un fuerte abrazo y una intensa oración. Muchos años después, en 1622, la iglesia contará entre sus filas con un nuevo santo, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, la Orden de los Jesuitas. Y fin.